Gracias por ver el video. Bienvenidos familia a otro directo de Mindalia Televisión. Está con nosotros hoy Paloma Crisóstomo y nos viene a compartir la conferencia titulada ¿Por qué de mi insatisfacción? Paloma es titulada en profesorado de educación en maestra de autoconocimiento desde 1985 formada con Antonio Blay Frontcuberta. Además es profesora de psicocorporalidad desde 1986, facilitadora en constelaciones familiares desde 1999 habiendo sido incluida por Bert Hellinger en la red de consteladores internacionales Hellinger Science licenciada y máster en pedagogía sistemática. Todo esto es Paloma a quien tendremos en minutos aquí en directo dando su conferencia pero antes amigos quiero recordarles e informarles que ahora Mindalia Televisión.com te ofrece más directos para que puedas participar, aprender e informarte aún más. 40 directos a tu corazón. Ahora Mindalia Televisión.com te ofrece más directos para que puedas participar, aprender e informarte. 40 directos en español a la semana con más especialistas que hablan de espiritualidad, salud y consciencia. Ahora Mindalia Televisión.com amplía sus horas de programas en directo hermanando nuevos países, vinculando a más personas. Mindalia Televisión.com está cambiando porque tú lo haces posible, porque somos parte de ti. Mindalia Televisión.com. 40 directos a tu corazón. Muy bien, muchas gracias familia por hacer posible estos cambios y esta evolución. Y antes de comenzar recordarles también que pueden colaborar con Mindalia.com dándole un me gusta a este video, dejando sus comentarios de energía positiva aquí debajo, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo mediante el botón de super chat o en cualquier momento mediante nuestra cuenta de Paypal que puedes encontrar en la descripción escrita debajo de este video. También recordarte que puedes participar en directo o interactuar con nosotros utilizando el chat que aparece a la derecha de tu pantalla donde puedes realizar tus preguntas para que luego en su conferencia Paloma las responda. El funcionamiento del chat es muy sencillo, debes escribir primero la palabra pregunta en mayúscula seguido del país del cual nos estás escribiendo, del cual nos estás viendo, seguido de tu pregunta en cuestión. Sin más preámbulos amigos, damos paso ya a Paloma y la conferencia de hoy ¿Por qué de mi insatisfacción? Hola Paloma, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Un placer tenerte aquí en Mindalia, la verdad que agradecidos y con una alegría de escucharte. Pues muy bien, un gusto también compartir quizá toda esa experiencia personal que vamos andando en este camino que es la vida, aprendiendo de cada paso, de cada situación que vamos dando, aprendiendo, comprendiendo realmente qué es todo este campo en el cual nos encontramos y sobre todo quiénes somos nosotros, qué estamos haciendo aquí, qué es todo este proceso que estamos viviendo. Por eso me pareció interesante poner de por qué de nuestra insatisfacción. Yo creo que el ser humano siempre hay un pozo de insatisfacción en su interior. Siempre hay algo que anhela buscar más y va buscando siempre fuera, o personas, o situaciones, o lugares donde cree que va a encontrarse con la plenitud, cree que se va a encontrar lleno, completo, pero siempre es como que falta algo. Y aquí vamos a hablar de por qué de nuestra insatisfacción, de por qué de ese vacío que a veces aparece en nuestro interior y que tanto nos asusta, porque en muchas ocasiones se convierte en angustia. Como tenemos vacíos dentro, creemos que va a ser siempre el exterior el que los va a llenar, y no es cierto. Puedes buscar personas, situaciones, trabajos, ocupaciones, y notas que hay instantes en que te notas satisfecho, como que algo te llena, como que dices, vale, parece ser que esto sí, pero al poco tiempo vuelve a aparecer la insatisfacción, lo cual nos produce no saber valorar realmente todo lo que tenemos, porque solamente nos quedamos mirando esa zona que tenemos insatisfecha, esa zona que se abre y que nos asusta en muchas ocasiones. Vamos a explicar por qué de esa insatisfacción. Vamos a empezar a comprender lo primero de todo, quiénes somos, qué es lo que realmente somos. En este mundo tenemos que saber que es un mundo trino, tridimensional. Tiene tres dimensiones, alto, ancho, largo, todo tiene un volumen, un grosor. Esto es lo primero. También saber que todo a este mundo viene en semilla para su desarrollo. Estos dos conceptos es importante que los tengamos claros. ¿Por qué? Porque vale, y luego también que todo a esta manifestación en la cual nos encontramos, todo viene con una forma. Nosotros tenemos un cuerpo, viene un cuerpo a desarrollarse, pero ¿podemos decir que nosotros somos el cuerpo? Poco a poco, si lo observas, es absurdo. No somos el cuerpo, nos puede faltar una mano, una pierna, el cuerpo se va deteriorando, y tú sientes que hay una esencia en tu interior, no le voy a poner nombre, pero que tú eres algo más. Ese algo más es lo que tenemos que empezar a descubrir. Ese algo más es también trino, y también viene en semilla. ¿Qué es eso de algo más? Yo en mi exposición suelo deciros, ¿todo por qué anhelas ser completamente feliz? Porque eres felicidad. Lo único que no sabemos dónde se encuentra, cómo desarrollarla. No sabemos qué hacer. Pero entonces, ¿qué es lo que realmente somos? Mi frase de contestación es, eres todo lo que anhelas. Fíjate, si tú no conocieras la felicidad absoluta, si tú no intuyeras la felicidad completa, ¿la anhelarías? No. Por lo tanto, todo lo que anhelas es porque sabes de ello, y sabes de ello porque lo eres. Pero has venido a este proceso de vida para su desarrollo, porque todo viene en semilla. Entonces, igual que el cuerpo vino en semilla, nuestra esencia, nuestros potenciales, esa realidad que soy, que parece utópica, que parece una tontería y no lo es. Quizá las personas que ahora mismo me estáis escuchando, quiero que sigáis escuchando, porque es algo a sentir. La realidad que eres no es para conocerla a través de un cerebro, que es forma de tu cuerpo. Es para sentirla internamente. Es tu latido profundo. Entonces, esa realidad que somos es también trina en este mundo tridimensional. Y, bueno, todos anhelamos ser felices porque somos un potencial absoluto de amor. Veremos cómo nos hemos desconectado. Y esa desconexión produce un gran vacío, por lo tanto, una gran insatisfacción. Pero, ¿vale? Estamos todo el mundo, sabe dónde se encuentra el amor. Nos tocamos el pecho. Sí, cuando de repente notas una vibración profundísima de gozo, de amor, lo notas en el pecho. Algo se despierta. No es que el exterior te lo haya metido, sino que el exterior te ha ayudado a que se despierte tu semilla de amor de tu interior. ¿Vale? Pues somos un potencial de amor. También somos un potencial de sabiduría. Todos sabemos también dónde se encuentra. La comprensión, no el asimilar conocimientos, que eso está dentro del ordenador cerebral. Y el ordenador cerebral es un órgano de nuestro cuerpo. No es nuestra esencia. Cuando se produce la comprensión, la visión, cuando comprendes, cada célula de tu cuerpo sabe de ello. Por lo tanto, somos un potencial de sabiduría. Veremos dónde se encuentra. Y somos también, nos queda un potencial. Somos un potencial de energía. Un potencial de fuerza. Yo la verdad es que no tenía ni idea dónde se encontraba. Siempre dices, a ver, soy fuerte. ¿Crees que estás en los brazos? No. Se encuentra en tu coxis. Se encuentra en todo tu abdomen. Ahí hay todo un campo de energía, de potencia. Energía creadora. Energía real. Vale. Pues entonces somos, no solamente el cuerpo, es la forma que nuestra esencia viene a desarrollarse y a realizar un proceso de aprendizaje. Y esa realidad que somos, trina, somos amor, está al fondo. Yo digo, en nuestra columna sería conveniente saber de tres centros claves neurálgicos aquí en la coronilla donde se ponen los bonetes, las religiones. O antes los curas de nuestra religión tenían una tonsura, se llamaba un redondelito. Ahí está, podríamos decir, adormecido. El centro, la semilla de sabiduría cuando se despierta. La visión es amplia. La comprensión aparece. El amor está también si bajas por tu columna, a la altura del pecho. Si cuando sentimos gozo pudiéramos profundizar en ver realmente de dónde brota, cuál es la fuente del amor, podrías ir mirando que puedes llegar, que hay un latido que está, que luego lo tapamos, que luego lo tapiamos, que nos asusta por los vacíos que se han formado. Pero ahí está la semilla de amor. Y si sigues bajando por tu columna, en tu coxis está el latido, la semilla de tu energía. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué entonces no vivo esa realidad que soy, ese latido profundo que soy? ¿Por qué venimos a que se produzca una desconexión? En todas las religiones se habla de una expulsión del paraíso en la nuestra, en otras una desconexión. Se suele producir sobre los tres años. Hay una desconexión. El exterior da mucho más valor a las formas, a los comportamientos, que a la esencia, porque el exterior no sabe vivir en su esencia. Por lo tanto, hay una edad sobre los tres años en la cual el ser humano se desconecta. Y ya a partir de ahí va a buscar todo fuera. Primero, en esa edad, busca que sus padres le quieran, que sus padres le cuiden, que sus padres le protejan. Es como una búsqueda. Pero se queda un gran vacío interior. Tus potenciales, de repente, se quedan como secos. Y tú tapas. Ante ese vacío, se queda, va a aparecer lo que llamamos la angustia. Hay un vacío, ya no sé de mí, y voy a buscar todo en el exterior. Y el exterior te va a fallar muchas veces. Cada vez que hay un fallo en el exterior, aparece ese vacío, angustia, que no es tanto producido por el exterior, como porque tú no desarrollas tus potenciales. Tú no sabes de tu realidad. Es como que estamos jugando al escondite con nosotros mismos. Tenemos que encontrarnos. Tenemos que saber de nuestra esencia. Tenemos que saber realmente quiénes somos. En el momento que no sabemos ya de nuestra realidad, os decía que hay una gran insatisfacción. Pero la insatisfacción, fijaros, es también trina. Hay una gran insatisfacción afectiva. Yo busco que me quieran. Busco sentirme querida. Busco sentirme acogida. Tengo una demanda profunda en mí. Porque mi semilla de amor todavía no se ha desarrollado. No está latiendo. Tengo mucho miedo a la angustia de abandono, a no ser querido, a no ser visto. Es todo una serie de miedos que aparecen emocionales en mí. Y huyo creyendo que el exterior me va a calmar la insatisfacción. Quizá haya personas que encuentres en un momento determinado que la calmen, pero por un tiempo relativo volverá a aparecer el vacío. porque ese vacío solo se llena cuando tú aprendes a desarrollar tus potenciales. Y ahora hablaremos la segunda parte. Cuando no has desarrollado tu centro de sabiduría no comprendes. Hay una gran insatisfacción de identidad. ¿Quién soy? ¿Qué es todo esto? Hay un problema de valoración. No sé, no entiendo. Es como que andas buscando, buscando la realidad que eres. Y bueno, tampoco por mucho que sepas, ya sabes, por mucho que estudies, yo digo que hay gente que va haciendo muchos cursos, incluso tiene muchas carreras. Y el dolor, la angustia de no valoración, la angustia de no comprender, está ahí. No es captar información, es sentir el trabajo que yo os voy a decir. Es un trabajo de que esos potenciales comiencen a latir. Y cuando empiezan a latir en ti, tú sabes de ellos. Porque están latiendo en ti. No porque te hayan dicho. Quizá ahora, como en este momento, yo te puedo explicar. Pero solo sirve en el momento que tú empiezas a reconocer los que empiezan a latir en tu cuerpo. Empiezas a descubrir ese latido profundo que sí va a llenar los vacíos y que sí va a calmar la insatisfacción. Luego hay otro tipo de insatisfacción, de seguridad, el que tiene que ver con la energía. Si yo no me siento en mi energía, me sentiré a veces débil o me sentiré no seguro, pero sobre todo tendré muchos miedos. Miedos de muchos tipos. Es como que me siento indefensa, me siento insegura, porque mi centro, mi potencial de energía no está desarrollado. Aprendamos, pues, primero quiénes somos. No somos el cuerpo. El cuerpo se va a deteriorar. El cuerpo va a desaparecer igual que nace, desaparece. Pero soy un latido mucho más profundo que ha venido a tener una experimentación de vida concreta. ¿Vale? Entonces, una de las cosas fundamentales en esta experimentación es desarrollar nuestros potenciales. Nos hemos desconectado de ellos. Al desconectarnos he dicho que brota la angustia. Una angustia fundamental, una angustia de abandono, de inseguridad a nivel abdominal y de valoración a nivel mental. Trina también. ¿Cómo trabajar y desarrollar estos potenciales? Vamos con ello porque es lo que realmente nos interesa, pero siempre tenemos que comprender las cosas. En nuestra mente occidental tenemos que comprender qué nos pasa para luego poder actualizar, actuar con nuestros potenciales. No hacer algo porque te hayan dicho sin comprensión. hay que realmente tener una comprensión para poder desarrollar esos potenciales. Bueno, pues vamos a ver cómo desarrollar el potencial de amor primero. Es el centro, es el eje, es de lo que más necesitamos, es nuestra gran carencia. Vamos mendigando amor y la vida hay guerras, luchas, insatisfacciones, es como una búsqueda increíble. Hay exigencias a las personas que te rodean, de que te quieran y que lo hagan de una manera determinada. Vivimos a veces en un chantaje emocional, no sólo con nuestros padres, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros amigos, porque hay mucha insatisfacción. Bueno, pues yo os diría que lo primero de todo aprendas a poner al fondo, hemos dicho en tu columna a la altura del pecho, aprendas a poner una flor, una flor porque hay una semilla como si se abriera y apareciera una flor dentro de tu cuerpo. Me vas a decir un poco tonto, un poco infantil, sí, soy maestra, maestra a veces de niños y de adolescentes y no, hay veces que las cosas sencillas suelen tener muy buenos resultados. no te pasa nada porque mires hacia esa flor, no te pasa nada cuando estés hablando con alguien sobre todo que ames, que aparte de mirarla y hablar estés mirando tu flor, verás que tus palabras salen con un aroma especial porque no estés volcado en el exterior mirando solo al exterior, aprende a estar mirando hacia tu interior también, fundamental, que tus palabras vayan aprendiendo a brotar con aroma, el aroma del amor, para ellos solo ahora mismo si me estáis escuchando, escuchadme, está bien, pero yo te pido, mira tu flor, no dejes de escucharme, no vuelques tu atención en escucharme, sino en mirar la flor, siente como que la flor se abre y si me estáis viendo, siente como si los pétalos encontraran los tuyos y los míos, siente como que hay un aroma especial, simplemente es un ejercicio, es un ejercicio práctico de desarrollo del amor, no tiene contraindicaciones y sin muchos beneficios, es como que aprende a saber que eres un potencial de amor y que para que se desarrolle tienes que aprender a mirarlo, a sentirlo, a que se abra, a que las corazas que hemos ido poniendo se caigan y que esa flor tenga luz, que esa alga tenga aroma, bueno, un ejercicio sencillo, ponlo en práctica, cuando hables con alguien pon más atención en tu flor, que quizá siquiera en lo que hagas y verás como que las cosas fluyen fluyen de otra manera. Hay otro trabajo en este tema muy importante pero que no puedo explicar mucho porque el tiempo es limitado y es el trabajo de cómo sanar las heridas de la infancia. En Mindalia, en YouTube, está también con este título cómo sanar las heridas de la infancia. Entonces, ahí explico cómo todas las heridas que tu niña pequeña, tu niño pequeño sufrieron en la infancia por esa desconexión, por esa búsqueda exterior, cuando el exterior le falló. Tienes que ir a amarle, tienes que ir a escucharle, tienes que ir a abrazarle, a abrazarte. Es otra manera maravillosa de que el amor que eres se vaya desarrollando y empezando por alguien tan importante para ti como tú mismo y sobre todo cuando eras pequeña, cuando no entendías nada y buscabas que el exterior te diera amor y hubo muchos casos en que no lo tuviste. Ve tú a dárselo, ve tú a quererte. Bueno, pues estos dos ejercicios te los recomiendo encarecidamente, merece la pena. y estás desarrollando ese potencial de amor que sí eres. Hemos venido a hacer un trabajo de desarrollo, pero para ello tenía que ser con una dificultad, con una desconexión para encontrarnos y ahí es donde nos encontramos todos. Hay gente que se va encontrando normalmente cuando el exterior viene con situaciones difíciles es cuando más nos ponemos a trabajar con nosotros mismos y si hay verdad en ti, si quieres realmente encontrarte, yo te garantizo que está hecho porque esa verdad que late en ti te ayuda en tu encuentro. Vamos a ver cómo trabajar el potencial de sabiduría. Todo el mundo te va a hablar de meditación y es absolutamente lógico. Necesitamos dejar la mente en blanco pero cómo dejar la mente en blanco si la mente el cerebro no para de tener pensamientos, si el cerebro está continuamente en el pasado y en el futuro. Bueno, yo te voy a decir un ejercicio. Cierras, ahora hablaremos de la respiración, del centro de energía que con él te va a ayudar muchísimo en todo lo demás. pero centrándote bien en tu respiración y llevándola al abdomen que vamos a ver haces como si tu cerebro todas las neuronas de tu cerebro se colocaran en una playa que hay a ambos lados de tus sienes de tu cabeza nunca hacia el frente. No utilices las miradas hacia el exterior porque ahí se engancha tu cerebro. Ahí va tu mente al campo mental. No, hazlo a través visualiza como si hubiera una playa a ambos lados de tu cabeza a través de las sienes y todas las neuronas del cerebro que están agotadas se ponen a tomar el sol. Ponlas, déjalas, diles estamos agotados, ya estamos agotados, vamos, dejo que toméis el sol, que se vacíe completamente mi cabeza. Ahora, en este instante solo soy un foco de luz. un foco de luz absoluta que viene a expandir a relajar mi cerebro a que se descanse en todas las neuronas infinitamente. Es un ejercicio que puedes practicar para meditar porque ya sabes que cuando te pones a meditar tu mente empieza con todo lo que tienes que hacer, lo que no, los sucesos, los no sucesos, no para. Bueno, hay más ejercicios pero ahora mismo quizá con este vamos a dejarlo como mirada y vamos con la energía. ¿Cómo desarrollar el potencial de energía? Fijaros, yo diría que es ahora mismo con la flor y con la energía sería maravilloso que os pusierais a trabajar y en breve tiempo veréis cambios en vosotros importantes. ¿Cómo trabajar la energía? Eres un potencial increíble de energía pero ¿dónde está el foco en el coxis? ¿Dónde llevas tu respiración? Tú dices respira hondo, respira y abres tu pecho. Claro, es que son los pulmones los que llevan el aire y yo te digo puedes bajar el aire más profundo hasta tu abdomen. El niño pequeño cuando nace nace todo su tronco respirando. Es una respiración completa abdominal, pectoral, clavicular. Es una unidad. Es absolutamente necesario que lleves todo tu aire hasta tu abdomen. Absolutamente necesario. Tu abdomen tiene que volver a regarse y además es el centro de equilibrio de tu cuerpo. Es el centro donde podrías con él parar de alguna manera tu mente. Es un lugar clave pero no solamente ahí. Hay que insistir llevando el aire. ¿Cómo se hace? Coge aire y empuja. Yo me he pasado mucho tiempo empujando. Llegar para que el aire llegara al abdomen. Hay un momento al cabo de yo estuve dos años quizá algunos asustéis pero es que merece la pena. Llega un momento en que te das cuenta que tu respiración ya es abdominal ya está instalada y hay que ir porque hay que ir hasta el coxis. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay otro lugar donde está cerrado la zona genital sobre todo en la mujer también en el hombre pero en la mujer la zona genital suele tener como un bloqueo energético. Tienes que sentir como que se abriera o sea, los labios genitales se abrieran como que esa zona se relaja con el aire tienes que conseguir limpiar en el pecho hemos puesto muchas corazas emocionales pero en el abdomen la zona genital hay también bloqueos sexuales bloqueos energéticos por el cual luego hay muchos miedos si abrieras esa zona verías como los miedos se disipan bueno, pues tienes que mandar el aire regar ese aire por esa zona genital llegar la zona del ano hasta tu coxis el coxis tiene que regarse para que tu potencial de energía pueda comenzar a latir es como otra manera de sentirte de vivirte es como empezar a sentir realmente tu realidad y cuando ese potencial comienza a estar notas que es más fácil abrir tu pecho más fácil amar ya sin ese miedo al rechazo y es mucho más fácil parar también tu mente con la raíz de tu potencial de energía es más fácil abrir los demás centros sobre todo el de meditación sobre todo el de sabiduría no vas a saber captando cosas vas a saber parando tu mente cuando tu mente para la comprensión aparece y la comprensión aparece como vivencia como realidad a veces como películas parábolas es toda una visión real de la de la realidad tiene otro brillo pero entonces tienes que aprender a trabajar tus tres centros a desarrollar tus potenciales porque es cuando desaparecen los vacíos cuando la insatisfacción desaparece cuando ya no tienes que estar esperando y lo más curioso sabes que cuando tú desarrollas tus potenciales empieza a aparecer en tu exterior la sintonía de tu propio desarrollo empiezan a aparecer personas o las personas cambian según tú vas haciendo tu propio trabajo interior tu exterior va cambiando en relación a tu propia vibración por lo tanto la insatisfacción va desapareciendo según se van desarrollando tus potenciales ya no tienes que buscar porque la vida te trae yo es lo que te tengo que decir es mi experiencia de vida yo creo que hay muchos que me conocen mi hijo mi primer hijo murió a los dos años de cáncer y fue lo que me ayudó a buscar algo más yo os puedo garantizar que cuando uno se pone a querer saber de la verdad la verdad aparece aparece el maestro aparece las herramientas para tu trabajo por lo tanto lo hemos hecho en media hora que tenía hemos hecho un pequeño resumen os he dicho pequeños ejercicios que si los ponéis en práctica vais a ver que merece la pena son sencillos la vida aunque no lo creáis tiende a ser sencilla nosotros la hacemos bastante difícil pero bueno merece la pena la insatisfacción por lo tanto va a ir desapareciendo en la medida que tus potenciales lo que realmente eres lo que anhelas completamente sentir ese gozo profundo en ti esa comprensión nítida y esa seguridad la eres pero como todo viene en semilla para su desarrollo y depende de ti que la desarrolles depende solo de ti no del exterior a veces creemos que el exterior nos lo impide y no es cierto que mires ahora mismo vuelve a mirar a tu flor vuelve a sentirla vuelve a ver que se abre simplemente no tienes por qué tener los ojos cerrados al principio si puedes utilizarlos con ojos cerrados pero luego con ojos abiertos ahora mismo nos miramos y si yo estoy mirando mi flor mi flor cuyo centro está en mi columna se va haciendo grande y toca nuestros pétalos toca tus pétalos y vas a notar que algo es diferente que la manera de hablar es diferente que la manera de comprender es diferente que realmente merece la pena y empiezas a comprender el sentido de la vida y bueno pues esto es un poco la charla que quería daros no sé si ahora muy bien muchas sí muchas gracias Paloma por toda esta información que nos compartiste hay preguntas de los espectadores vamos a pasar a ellas en unos minutos pero antes amigos quiero antes de pasar a las preguntas de nuestros invitados de nuestros espectadores queremos darte información sobre la gira del reconocido medium Miquel Lizarralde hola amigos soy Miquel Lizarralde medio mi vidente y quisiera invitaros a que os sonarais a mi en la gira que voy a realizar próximamente en las ciudades de México y Miami junto a mi Italia si lo deseáis juntos podremos averiguar que es el más allá aprenderemos a conectar con nuestros seres queridos recibiremos mensajes de nuestros seres queridos de nuestros guías de nuestros protectores si tu hijo no era tan creyente pero si tenía su fe y ellos insisten que a veces son ellos los que te menean la cama y además de todo esto también podréis disfrutar de un taller donde vosotros mismos podréis desarrollar la técnica podréis aprender y experimentar en primera mano que es la mediunidad como se trabaja la intuición en los meses de agosto y septiembre Ciudad de México en Miami toda la información en dalia.com ¡Nos espero! ¡Nos vemos! Muy bien amigos el famoso Medium Miquel Lizarralde dará conferencias talleres y consultas privadas en la Ciudad de México y en Miami desde el 28 de agosto de 2019 y hasta septiembre si quieres información de todas las actividades de la próxima gira de Miquel Lizarralde en México y en Estados Unidos y si quieres reservar tu plaza puedes ingresar en Mindalia.com en la sección giras ahora si Paloma vamos a comenzar con las preguntas de nuestros espectadores la primera pregunta nos llega desde Colombia Janet hace un comentario y dice me entusiasmo con algo pero se me pasa pronto y luego me aburro de nuevo casi siempre me gusta hacer las cosas solo una vez te agradece y te pregunta por qué sucede esto o que si tienes algún comentario hacia ella claro que sí Janet te entiendo y te comprendo absolutamente la mente es muy caprichosa la mente yo llamo mente cerebro lo uno el cerebro es el órgano que crea un campo y el campo es la mente pero lo vamos a unificar vale el cerebro o la mente es muy caprichoso él quiere ser el que mande cuando nos hemos desconectado de nuestra esencia de nuestro centro de sabiduría le hemos dado todo el poder a la mente le hemos dicho no quiero pasar por ese vacío no quiero volver a esa angustia ve hacia afuera tú mandas por lo tanto el trabajo el encontrar tus potenciales él va a dejar de mandar él tiene que ser el súbdito y no quiere entonces te va a hacer atraer muchas circunstancias muchas cosas para que dejes de hacer tu trabajo personal os he dicho al final mi propio proceso solo cuando hay una situación muy dura muy difícil y no puedes hacer otra cosa es cuando insistes es cuando realmente dices es que no tengo otra cosa es que seguir viviendo como yo vivía hasta entonces buscando fuera siendo buena haciendo cosas había visto que lo que me ofrecía la vida fue la muerte de mi primer hijo no tenía sentido entonces son esos momentos en los que dices no tengo otra alternativa y ahí tienes la fuerza para hacerlo lo que sucede es que si tú te pones seriamente a hacerlo realmente poco a poco poner la flor poner la flor y visualizarla no te cuesta tanto hazlo la respiración es tan importante porque físicamente te vas a encontrar muchísimo mejor pero es que no te puedes ni imaginar la diferencia entonces cuando uno se empieza a sentir mejor cuando uno con la respiración nota más fuerza más potencia incluso afrontar las cosas y a las personas de otra manera dices merece la pena y cuando pones la flor y notas que hay una dulzura especial que hay algo especial vas a notarlo entonces cuando empiezas a vivirlo es cuando ya dices vale merece la pena de todas formas todo trabajo personal solo realmente te pones sinceramente a hacerlo cuando dentro de ti notas que hay algo que te ha llamado notas que eso que esa persona en ese momento dice ha resonado en tu interior entonces ahí hay una fuerza especial hay también en Mindalia en Youtube hay otro trabajo a realizar yo ahí explico una serie de trabajos y sobre todo ponerte en contacto con lo superior hay otro trabajo que puedes pedir ayuda esa realidad última de la cual todos formamos parte bueno hay ayudas yo te digo que hay ayudas y que merece la pena no decalgas respiración respiración y flor merece la pena gracias Paloma desde Argentina Mariana nos dice que hacemos si nuestra fuerza y energía es positiva pero el entorno no lo es es nuestra percepción se puede modificar mira cuando tienes un entorno hostil es porque tienes que trabajar tu energía a tope fíjate para desarrollar cualquier cosa tu musculatura tienes que hacer un esfuerzo por lo tanto muchas veces cuando tenemos exteriores hostiles es el esfuerzo que tenemos que realizar para nuestro propio desarrollo hay veces que podríamos decir que es que me chupan es energía negativa es que bueno pues todo eso es porque muchas veces no estamos realmente bien conectados con nosotros mismos que nos cuesta que a la primera de cambio nos abandonamos y es normal entonces no es algo fundamental no es exigirnos sino amarnos es completamente diferente la palabra exigencia de la palabra esfuerzo tienes cuando te veas que que bueno que el exterior es hostil cuando veas que hay un campo de energía difícil te están hablando de que tienes que trabajar tu energía y sobre todo tu amor mucho en mi proceso de vida lo que yo descubrí que cuando yo buscaba fuera la vida como que me lo quitaba pero cuando yo me puse solo a trabajar conmigo la vida me daba la vida me cambiaba los exteriores según yo iba haciendo mi trabajo la vida me lo daba no decaía no desistía decía bueno aquí estoy y si soy energía voy a trabajarla y si soy amor voy a desarrollarlo y voy a estar por lo tanto si tienes un campo de energía difícil hostil que es muy normal es para que tú no te salgas de ti para que te ames para que ames esa niña asustada que a veces aparece en ti para que la abraces y para que sientas la energía que eres trabaja la respiración siéntela siéntela bien tienes que llevar la respiración hasta tu abdomen luego zona genital picopsis ánimo gracias paloma nos escribe jose desde honduras cómo aprender a interpretar la enseñanza que los demás nos muestran en su actuar al interactuar con nuestra persona para luego conectarnos con nuestra esencia en el exterior vamos a tener siempre reflejos todos sabemos ya si estamos jose en este proceso que el exterior es como un espejo que nos marca hablas de la esencia la esencia es esto que te estoy diciendo son estos tres potenciales la esencia que eres se vive es nuestra experiencia es nuestro latido nuestra esencia la esencia real que somos está hecha de sabiduría de paz cuando el centro de sabiduría se desarrolla hay una paz absoluta en ti hay una experiencia increíble la vibración es paz cuando el centro de amor se desarrolla es gozo alegría y cuando el centro de energía se desarrolla es seguridad asentamiento vale entonces en el exterior yo voy a irme viendo reflejado y todo aquello que me choque que me crispe es que yo tengo algún centro todavía sin equilibrar estoy estamos viviendo en un trabajo de desarrollarnos es un proceso entonces es normal el exterior me va a llamar a marcar aquello que tiene que ver todavía con mi esencia me marca me indica aquello que me cuesta digerir es algo que yo no tengo digerido son heridas que yo no tengo digeridas todavía en mí no me he amado lo que os he comentado antes de sanar las heridas interiores no me he amado lo suficiente todavía me exijo por lo tanto la esencia brota cuando realmente te abres al exterior tal y como es cuando permites que la realidad te enseñe a amar a ser a estar a mirar a comprender el exterior el exterior es siempre una herramienta para nuestro desarrollo personal para el desarrollo de nuestra esencia gracias gracias Paloma nos escribe Lupita García desde Estados Unidos cómo manejar en los adolescentes esa insatisfacción que a veces sienten por todo te agradece por tu conferencia también Lupita en la adolescencia es precisamente es precisamente donde ellos notan que algo les falta que 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 ya van a crecer pero no quieren eh vestirse de de personajes no quieren vestirse quieren ser auténticos y claman claman por esa por esa búsqueda pero a un adolescente solamente eh puedes ayudarle en la medida que tú hagas el trabajo contigo mismo el exterior solo puede eh descubrir lo que es en la medida que cada uno de nosotros hagamos nuestro trabajo porque lo ven lo sienten lo huelen lo huelen y notan que hay algo más vale entonces en esa adolescencia es complicada luego pasan salen de esa adolescencia y la mayoría de ellos se visten con personajes yo sigo repitiendo otro vídeo los personajes en los que vivimos como cada uno tiene un personaje con el que se identifica ya se cree ser para callar las angustias pero eso no es realmente la realidad eh ¿qué pasa entonces en la adolescencia? según sean las heridas de estos chicos estos chavales eh así será su insatisfacción cuando tengan muchas heridas tendrán una gran insatisfacción y no sabrán qué hacer estarán luchando si tienen menos heridas será menos su insatisfacción pero solamente podemos ayudar a los demás haciendo nuestro propio trabajo esa es la única ayuda real que podemos hacer que podemos dar que podemos realizar gracias gracias Paloma Alexander desde Colombia nos está viendo y nos dice ¿cuál es cuál crees que sea la causa de la ansiedad que se manifiesta con presión en el pecho? ¿qué sugieres para superar esos estados de angustia? hay otro charla que de las últimas que he dado en Mindalia que era la ansiedad precisamente la ansiedad es un estado físico que tu cuerpo empieza con taquicardias incluso con mareos o desmayos pero porque no quiere afrontar la angustia y vamos a ver la angustia que ahí está la ansiedad es un miedo absoluto sobre todo a la angustia de abandono está en tu pecho es un miedo tu cuerpo se bloquea tu cuerpo enferma porque detrás de ello hay un vacío un vacío que asusta con muchas heridas emocionales la angustia se produce hemos dicho cuando tú te desconectas de esos tres focos de esas tres semillas y vas a buscar en el exterior que te den cariño que te den comprensión y que te den seguridad el exterior habrá un momento en que falle a todo el mundo nos va a fallar algunos de manera más brusca más dura que a otros pero a todo el mundo le va a fallar cuando el exterior falla y tú ya no estás conectada con tu interior hay un vacío que nos asusta a todos llamado la angustia de identidad la angustia fundamental ese vacío queremos taparlo a partir de ahí vamos a taparlo con nuestra mente a la mente es ahí donde le damos la orden eso no se puede volver a sentir tú busca fuera haz fuera vístete compórtate todo fuera yo os pediría no tengáis tanto miedo a la angustia sé que la angustia es muy dolorosa la angustia emocional es un dolor tremendo es como que espadas pero sin embargo detrás de esa angustia están los potenciales no tiene que asustarnos tanto no tiene que asustarnos la angustia de seguridad o la angustia esos miedos que tenemos según se vayan desarrollando los potenciales la angustia se va diluyendo os lo garantizo es mi experiencia no hablo de otra cosa según se van desarrollando tus potenciales esos vacíos se van diluyendo por lo tanto ese estado de ansiedad tienes que aprender a poner tu flor y sobre todo hacer el trabajo de tu niña interior ese trabajo maravilloso de saber cómo se desconectó esa niña el miedo que tenía e ir tú a abrazarla aunque tú también tengas miedo a quererte y a decir las dos tenemos miedo pero yo sé que esto puede funcionar sé que el amor va a calmar esa angustia de abandono y sobre todo la ansiedad entonces te animo a que desarrolles ese amor y que veas el vídeo de la sanación las heridas de la infancia merece la pena gracias paloma desde guatemala diana nos está escribiendo yo no puedo ni expresarme a mí misma qué es lo que me pasa en este momento cómo puedo hacer para indagar en mi interior pues lo primero de todo yo te diría lo más fácil lo más cómodo es empezar siempre con la respiración de ti no sabes no entiendes no comprendes al principio es una barabunda es no entender es un caos nuestra mente es como un caos está en lucha muchas veces además no he hablado de la formación del subconsciente de cómo actúa consciente y subconsciente en una lucha pero bueno hay como una especie de caos pero ponte a saber que tú eres energía y que si llevas la respiración hasta tu abdomen y lo consigues vas a empezar a sentirte mejor y vas a poder acalmarse sin más con tu respiración sin más no busques más sino simplemente insiste soy energía y tengo que llevar mi aire hasta el coxis bajarlo primero hasta el abdomen zona genital ano y coxis entonces trabaja con tu respiración soy energía soy potencia y voy a empezar a aprender a sentirla cuando eso puedas vas a ver que es cuando puedes empezar a sujetar un poco tenemos una mística Santa Teresa que llamaba al cerebro la cuadriga desbocada puedes empezar a sujetar a esa mente que está alterada que no para que es bastante complicada bastante bastante complicada porque es un ordenador el cerebro crea los ordenadores de la NASA imaginaros que ordenador cerebral tenemos increíble pero hay que saber tener al informático que lo sujete y ese informático está aquí detrás y bueno primero trabaja tu respiración merece la pena con eso solo aunque solamente sea con eso y la respiración es en todo momento que te des cuenta de tu agitación de tu ansiedad de tu no comprender ahora estoy soy energía y voy a desarrollarla eso y al día siempre que puedas adelante ánimo gracias Paloma nos escribes de Estados Unidos cómo poder llegar a la raíz del por qué se efectúan ataques de pánicos al manejar ¿podría ser un trauma de la niñez? al manejar hablamos de conducir un coche ¿no? exacto ajá normalmente sí normalmente todo aquello que nos es trauma que nos asusta profundamente que nos aparece no solamente la angustia sino la ansiedad es un trauma es algo que hemos vivido algo los traumas sabéis que los dejamos de recordar en la zona del subconsciente todas esas heridas de la infancia están en el subconsciente no queremos recordarlo es cuando a partir de esos tres años es cuando la mente se divide en consciente subconsciente entonces los traumas van a un lugar mucho más profundo de ese subconsciente y están escondidos ocultos no queremos recordar no queremos saber se han olvidado entonces si es necesario ir a hacer el trabajo del niño interior poquito a poco y preguntarle preguntarle por qué tiene tanto miedo que le asusta otro tema que yo creo que con el niño interior es suficiente pero a veces hay gente que hace alguna regresión para poder ver si hay algo más hay alguna raíz mucho más profunda que estuviera pero con un trabajo de ir al niño a preguntarle por qué tenemos tanto miedo y tienes que estar cuando hay un trauma tienes que hacerlo todos los días ir a tu niño que está en ese vídeo que os he dicho que insista ir a tu niño a preguntarle todos los días sé que tienes mucho miedo yo te abrazo y todos los días quedarte un rato le haces la pregunta de por qué tienes miedo de manejar de conducir y te quedas escuchándole te voy a escuchar no pasa nada pero un día tras otro el trauma sale si hay insistencia y verdad en ti y escucha con amor con muchísimo amor el amor es la gran energía que va a sanar el amor es la vibración que unifica que te sana a ti y sana sanaría la existencia por lo tanto ve a esa niña pequeña tuya tenéis una foto de tres años la visualizas o quizá haya sido posterior pero vas hay un bajar como por una escalera contando del 10 al 1 y al fondo está la niña asustada con sus heridas con sus traumas y te acercas la abrazas la quieres la dices la hemos exigido mucho pero la dices que la vas a escuchar que a qué tiene miedo a qué tiene dolor que qué necesita y que te vaya contando que vas a saber escuchar el tiempo que ella necesite y no más de 5 o 10 minutos al día pero sí todos los días todos los días estar 10 minutos contigo con tu niña asustada esa que cuando se pone al volante se asusta muchísimo ve ve a esa niña no a la adulta a la niña porque la niña tiene la clave la niña tiene la llave entonces te aconsejo que lo hagas muchas gracias Paloma llegamos a la última pregunta de nuestros espectadores Concepción dice los ancianos que no se acuerdan y viven en angustia ¿cómo los podemos ayudar? mira el Alzheimer yo digo que es una de las cosas de nuestras enfermedades modernas para olvidar es ya lo más drástico todo aquello que yo he querido ir olvidando pues una manera de olvidar ya es decir dejo que mi cerebro se vaya deteriorando los ancianos necesitan muchísimo amor como cualquier ser humano necesita que se les toque que se les sienta que se les ame entonces el hecho de tener angustia es acercarte ponerle una mano y yo te diría estar en tu flor y ver la flor de él también sin más no hablar hay muchas palabras que sobran lo importante es lo que se siente lo importante es que esa persona te sienta le pongas una mano y te esté sintiendo que te diga sin más y aceptar que tenga sus propios miedos pero si siente que a su lado hay alguien que está sintiéndole que le está amando bueno poco a poco él sabrá también amarse porque los miedos que tenemos y las angustias que tenemos todos muchas de ellos es porque no nos amamos nos hemos exigido mucho pero no nos sabemos amar y bueno pues entonces si es la última agradezco a todos los que habéis compartido esta charla este ratito de compartir os animo a que hagáis ese pequeño trabajo que he puesto es pequeño y y que merece la pena pero bueno muy bien muchas gracias Paloma por compartir toda esta información con nosotros ha sido un placer tenerte nuevamente en Mindalia Televisión decirte que fuiste vista en muchos países como por ejemplo Argentina Ecuador Colombia España Chile Estados Unidos Guatemala México Costa Rica Honduras Uruguay y seguro alguno más que nos ha quedado en el camino y darte la palabra para que brevemente te despidas de todos nosotros pues lo dicho muchísimas gracias a todos los que habéis dedicado esta hora de compartir yo creo que es lo más importante de la vida venimos a autodescubrirnos venimos a saber realmente lo que somos y todo lo que nos pasa los procesos os he dicho que es como un juego al escondite es como unir tienes que ir a tu encuentro es un lujo ves como que todo empieza a calmarse y lo más curioso que todo empieza a comprenderse a tener sentido como que las piezas del Puzzler encajan pero encajan con tu mirada hacia ti mismo os agradezco por lo tanto el que hayáis compartido esta hora para mí ha sido un lujo y gracias y hasta otra hasta siempre muchísimas gracias muchas gracias Paloma reiteramos nuestro agradecimiento y lo hacemos extensivo a todas las personas que han participado de tantos puntos de nuestro inmenso planeta agradecerles por por su participación y recordarles que pueden colaborar con Mindalia.com dándole un me gusta a este video dejando sus comentarios de energía positiva aquí debajo compartiendo esta información suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que pueden encontrar en la descripción escrita debajo de este video de esta forma haces que esta valiosa información le llegue a muchas más personas en todo el mundo y se fomenten más charlas de este tipo con invitadas como la de hoy muchas gracias familia por estar del otro lado y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo en directo y hasta la próxima en directo de la audiencia y hasta la próxima